La vacina, la vacina Un quilombo cuando ella lo mueve Y a mi mamá a mi no se detiene Un quilombo cuando ella lo mueve Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va Porque viene y va, esta vida viene y va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!